Bienvenidos. Después de la pelea en la New York Fashion Week, Cardi B explota contra Nikki Minaj en Instagram. La intérprete de Vicariful publicó en su cuenta un mensaje en donde le deja claro a Nikki que no permitirá que la critique sobre la forma en la que cría su hija Kultur. Cardi B utilidó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a Nikki Minaj, con quien protagonizó una pelea en una fiesta de la New York Fashion Fest. El mensaje fue publicado en la madrugada del 8 de septiembre, solo unas horas después de la pelea que protagonizaron y en la que Cardi B le arrojó un zapato a Nikki Minaj. El mensaje acumula más de 3.5 millones de likes y suma más de 335 mil comentarios. Este no es la primera vez que Cardi B y Nikki Minaj tienen un enfrentamiento, pero sí es la primera ocasión que la pelea llega al terreno físico. Hasta ahora, Nikki Minaj no se ha emitido ninguna declaración sobre lo ocurrido. Tras la pelea del pasado 7 de septiembre, Cardi B fue expulsada de la fiesta en la que ambas se encontraban. Gracias y hasta el próximo vídeo. No olvide comentar, compartir y suscribirse para no perderse ninguna noticia.